Lección 41. Memorias. El fin de semana pasado Andrea tuvo una experiencia única. Su mejor amiga Victoria la invitó a conocer un lugar muy especial y misterioso, el Mercado Mágico, un lugar donde todo es posible y donde puedes encontrar los objetos más inverosímiles. Aquel día Andrea adquirió una lámpara con forma de pájaro para su habitación. Desde entonces su vida ha cambiado. Cada mañana se despierta con una extraña sensación. Siente que no ha permanecido en su cama sino que ha viajado a algún lugar remoto. Por eso se siente un poco cansada. Más tarde Andrea prepara su desayuno inglés a base de tostadas, huevos, bacon y judías, pero justo cuando va a comenzar el festín recibe una llamada. ¿Sí? ¿Andrea Johnson? Sí, soy yo. Usted tiene un extraño objeto que nos pertenece. Una lámpara maravillosa. ¿Con quién hablo? Eso no importa. Queremos la lámpara y punto. No pienso darles nada. Es mía y a usted no le conozco de nada. Muy bien. Usted ya ha elegido. Aténgase a las consecuencias. Hasta pronto Andrea Johnson. Andrea cuelga el teléfono. Está temblando. La voz metálica de ese hombre la ha paralizado. No quiere comer, no tiene apetito. Decide llamar a su amiga Victoria. Diga. Hola Victoria, soy Andrea. Hola Andrea. ¿Qué tal tu lámpara? ¿Funciona bien? Sí, muy bien. Pero quiero contarte algo. He recibido una llamada telefónica de un desconocido que dice ser el propietario de esa lámpara. Me ha dicho que si no devuelvo la lámpara voy a tener problemas. Tengo mucho miedo Vicky. Tranquila Andrea. La persona que amenaza por teléfono es un cobarde. No te preocupes. Vamos a hablar con Julián. Una hora más tarde las dos amigas van a la tienda de Julián. El titiritero se extraña porque no espera a nadie a esa hora. Hola chicas. Qué gusto veros de nuevo. ¿No funciona bien la lámpara? No, no. Todo lo contrario. Tenemos un grave problema. Hay alguien más que quiere esa lámpara. Julián, he recibido una amenaza esta mañana de un hombre extraño. Dice que esa lámpara tiene poderes ocultos. Desde que la compré mi vida ha sido diferente. Ayer tuve sueños muy raros y me desperté sudando y un poco confusa. El domingo no pudo dormir. No sé qué me pasa. Herida Andrea. Siento mucho todo esto que estás viviendo. Voy a contarte algo. La lámpara que te regalé es especial. No te dije nada en aquel momento. Para fabricar esa lámpara viajé a varios países diferentes solamente para encontrar los materiales adecuados. Cuando estuve en Bagdad cogí una piedra sagrada, de mucho valor. ¿Robaste la piedra? No exactamente. Compré esa piedra a un vendedor ambulante. Es decir, en el mercado negro. Sí. Y ahora han encontrado la piedra. Parece que sí. ¿Por qué me la regaló? Esa lámpara es especial porque solamente funciona con algunas personas. La lámpara elige a la persona. Cuando vi la reacción de ese objeto, comprendí la situación. Una oportunidad para olvidarte del peligro de ese objeto, ¿verdad? Lo siento. Lo mejor es devolver la lámpara a su dueño, Andrea. Está bien. Creo que es lo más conveniente. Ambas chicas salen de la tienda un poco asustadas y después de girar una calle a la izquierda un hombre alto y delgado vestido de negro se dirige hacia ellas. Buenos días, Andrea. De nuevo esa voz. Tranquila, no es necesario complicar las cosas. Me das la lámpara y desaparezco. Esta noche en este mismo lugar te la devuelvo. Gracias Andrea. No tienes ni idea de la clase de objeto que es. ¿Tan peligrosa es? Si no sabes usarla, te controla por completo. Pero si controlas la lámpara, puedes hacer cosas increíbles que no puedes imaginar. La piedra fundamental de esa lámpara ha pertenecido a mi familia desde hace muchísimo tiempo. Por eso no puedes tenerla. Entiendo. Nos vemos esta noche. Hasta pronto Andrea. Esa misma noche Andrea fue al encuentro del extraño hombre y devolvió el objeto a su dueño. La última cosa que vio la chica fueron unos ojos negros muy brillantes y un momento después, nada. El hombre o la sombra se desvaneció por completo. Esa noche Andrea pudo dormir.